Hola, buenas noches, pues nos encontramos aquí guerreriando con el Secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Rolando. Rolando Guevara, muchas, muchas tardes, muchas gracias por permitirnos. Estamos aquí en la guerreriada, una estrategia del gobierno municipal que preside nuestra alcaldesa Carmelilia Cantú Rosas para reactivar el centro histórico, reactivarlo económicamente, pero también darle a las familias de Nuevo Laredos un espacio de esparcimiento que se vengan a divertir, a pasarse un rato agradable. Excelente, ¿y qué es lo que pueden encontrar las familias aquí en la guerrera? Bueno, desde un snack hasta nos acompañan algunos restaurantes que vienen y se pusieron aquí y vamos a estar desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿El mensaje para la ciudad? Pues que vengan, los esperamos. Esto es parte de la reactivación económica del centro histórico. Es una estrategia que estamos haciendo para recuperar la grandeza económica de Nuevo Laredo y específicamente de su centro histórico. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.